Mis amigos, mis amigas, qué bueno que siguen con nosotros en su programa Seibo al Día. Aquí, como siempre, estamos llevando las noticias, primero, ¿verdad? Las noticias que garantizan el desarrollo del Seibo. Hoy vamos a reaperturar un segmento de nuestro programa llamado Soy del Seibo 100% Seibano. Este programa, como este segmento, como ya saben, ha tenido siempre la intención de motivar a nuestros talentos y a aquellas personas que por una u otra razón han salido del Seibo, pero que se sienten orgullosos de ser seibano y que a pesar de todo también hacen esfuerzo por seguir adelante. En el día de hoy tengo a una joven que es nativa de nuestra comunidad del Seibo, pero que está descollando, está trabajando en el mundo del arte y en esta noche tenemos la posibilidad y la oportunidad de entrevistarla. Con nosotros tenemos a La Chil, la princesa del mambo. Muchas gracias. Saludos, Seibo. ¿Cómo está todo? Cuéntanos, sabemos que este fin de semana estuviste por la radio, en horario de la noche, visitando algunas emisoras de radio. ¿Qué tal llegar al Seibo ya casi en las navidades? Muy bien, la acogida que me dio el Seibo perfectamente. Tengo un tiempo que salí de acá ya, pero con la visita que estuve anoche en las emisoras me di cuenta que sí en realidad sentí el calor de mi gente, de mi pueblo, de mi tierra y orgullosamente Seibana. Bueno, ya lo dice, orgullosamente Seibana. Nos gustaría que nos hablara un poco de cuáles son tus familiares. Sé, por lo que he escuchado de ti, que tienes una familia que son eminentemente músicos aquí en el Seibo y que todos en su mayoría trabajan en el ámbito de la música. Sí, de parte de mi madre, Violeta Iris Rijo, hija de Barón Rijo, todas las personas allegadas de parte de mi mamá son cantantes, músicos, David Rijo, mi escritora de la mayoría de mis canciones también, es de acá del Seibo y es hermana de mi mamá, o sea, es mi tía. De parte de mi papá también, en las cuchillas del Seibo, toda la familia está relacionada, vinculada a la música, mayormente en el ámbito cristiano. ¿Desde qué ámbito, desde qué tiempo más o menos tienes tú ya en lo que es la parte musical? ¿Surgió hace poco o hace tiempo que te desarrollan diferentes facetas de la música? El proyecto surgió a principios de este año, el proyecto como cantante en sí, como una producción surge en este año, pero venimos cantando desde niña, adolescente, en actividades de la iglesia y eso aunque ahora no estamos relacionadas a la iglesia. Ok, bueno, qué interesante. ¿De dónde viene ese nombre, la Chilin? Chilin viene, es bastante jocoso quizás porque oyen el nombre Chilin y lo vinculan a un significado en inglés, pero en realidad proviene de mi abuelo paterno y mi abuela paterna también. A él le decían Chilo y a ella le decían Chela. Entonces yo quise combinar esos nombres y ponerme Chilin para darle honor a ellos de mi producción. Porque sabes que cuando hablamos de Chilin, ah no, coge los Chilin. Exacto. La gente como que de una vez se va al inglés. A la vez. Sé que te apodas el eslogan en la princesa del mambo. Correcto. ¿Qué tipo de música estás haciendo? Cuéntanos un poquito de los arreglos, los temas que han estado sonando. Ya el señor director tiene por ahí de fondo uno de estos temas. Nos gustaría que nos hablara un poco de cuáles géneros estás incluyendo en lo que tiene que ver con tu propuesta musical. En la producción tuvimos una perspectiva de hacer solo mambo. Un merengue con mucho mambo. Pero queriendo llegar también al público que le gusta lo más clásico, un merenguito suave, romántico. Quisimos variar la producción, hacer mambo, un merengue suave y una bachatita para la persona que sigue en el género de la bachatita. Como dicen por ahí, para entretener, ¿verdad? Eso es. Para variar un poco. Bueno, la bachata está muy pegada a nivel nacional e internacional. En cierto modo ha cambiado la percepción que tenía la gente que solo República Dominicana era merengue, guira y acordeón. Y era lo que podemos llamar como merengue. Pero hoy a nivel internacional hay más artistas que se están casi destacando en el ámbito de la bachata. Por lo menos en los orígenes de acá dominicanos que en otro aspecto. ¿Qué tipo de... es un mambo solo mambo jocoso o tiene algún tipo de, en cierto modo, de mensaje, podríamos llamar interesante para la población, la juventud? El mambo tiene en realidad un mensaje. Tiene un mensaje a todas las adolescentes que se desesperan, que antes deciden dar un paso con un matrimonio, no esperan vivir su adolescencia, su juventud plenamente, sino que se desesperan y se adelantan a los procedimientos. Tiene un consejo que va directamente a los adolescentes. Bueno, en ese sentido, como ha visto, sé que la propuesta que tiene es muy buena. Hemos escuchado los temas y espero que la gente también pueda disfrutarlo a través de todas las emisoras, como me imagino que ya próximamente para la televisión se estará trabajando algún video. ¿Cómo está eso? Sí, en alrededor de dos semanas empezamos con lo que es el rodaje de la bachata. Siento que la gente lo está pidiendo a grito y por eso hemos querido complacerlo con el primer video. Lo íbamos a hacer al mambo, pero debido a solicitudes lo íbamos a hacer el primer video a la bachata. Ok, bueno. Me imagino que próximamente tendríamos por acá también esa bachata. Hablando de eso, lo que es la proyección, cómo te ha ido a nivel de la región, sabemos que quizás es muy poco tiempo para decir que ya todo el mundo conoce, pero a nivel de la región este, por lo menos, cómo está la producción sonando en algunos temas. Sí, estamos sonando aquí en el Ceibo. Muchas gracias a toda mi gente del Ceibo, el apoyo. Muchas gracias, ¿verdad? Muy agradecida. Estamos sonando en La Romana también, en la emisora de la calle, programas televisivos. Estamos sonando en el Ceibo con la bachata Siento, en Valverde Mau. O sea, a nivel de redes sociales, los temas están todos en las redes sociales, muchas descargas. Gracias a mis seguidores, de verdad, a toda la persona que esté escuchando la música. En Igüey estamos sonando también con el locutor Guayando la Furia Musical. O sea, que he sentido el apoyo de verdad de la gente a nivel del país. La proyección que tienes, todo el que llega, que inicia por el ámbito de la música, lo que quiere es el éxito, lo que quiere llegar. ¿Hasta dónde pretendes llegar? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus sueños? En el ámbito de la música, ya hemos hablado de las tres canciones que tiene, pero me gustaría saber el resto de la producción musical. ¿Cuándo estaría lista? ¿Cuántos temas contaría? Si solamente mambo, un merengue, una bachata o si sabemos que la música urbana, hip hop, reggaetón y otros ritmos, así como la salsa en los últimos tiempos, han estado a nivel de, como pudiéramos llamar, de complacer al pueblo. En ese sentido, ¿hay la posibilidad que dentro de esta producción haya algún tema urbano, algo un poco más juvenil? Sí, aparte venimos con un tema de Navidad muy bueno, se llama Llegó Navidad, que lo tenemos por ahí como una sorpresita, que esperemos que le guste a la gente, esperamos llegar a los corazones de cada persona, que le pueda gustar, que se puedan identificar con nuestra música, con nuestro proyecto. Por eso quisimos hacer algo variado, que tuviera un poco de cada cosa, para que la gente siga la música en cada nivel, en cada estándar, y de verdad ha sido bien acogido. ¿Cuántos temas cuenta la producción y para cuándo estaría lista? Diez temas a finales de año, esperamos con Dios delante que esté listo a finales de año. ¿La persona que está en la parte de los arreglos musicales es familiar tuyo también? No es familiar, no es familiar, él es dueño de la academia donde yo estudio música, estudio guitarra y piano, y ahí también hacen sus arreglos y su grabación muy bien. Me he sentido bastante representada con los arreglos que él ha hecho a la música, los temas que he escrito, me ha gustado bastante, y a la gente también le ha gustado, Félix Guerrero Baltasar. Con relación precisamente a eso, ¿cuándo tiene lista la orquesta? No sé, ya está tocando bailes, una fiesta, viene Navidad, a la gente siempre le gusta, en cierto modo, llevar artistas a Navidad para las fiestas y esto. Sí, correcto. Aquí en el Seibo es donde nace la orquesta de Chile en la Princesa del Mambo, con su director David Rijo, estamos también mezclados muy mezclados a la familia, porque mi tío toca, también mi primo Eliezer Rijo, o sea, todos estamos en el mismo vínculo familiar, y aquí en el Seibo nace lo que es la orquesta de Chile. Bueno, entonces, próximamente me imagino que habrá fiesta por ahí. Bueno, de verdad que ha sido un placer compartir contigo esta corte entrevista. Por cuestiones de tiempo, lamentablemente no pudiéramos quizá que pudieras participar con nosotros, y por alguna restricción no pudiéramos, por ejemplo, que pudieras cantar, pero yo me imagino que en los próximos días sí tendrás la oportunidad de cuando estés ya tocando a nivel o hacer otra televisión, porque tengo que decirlo, estuvimos aquí el viernes primero, la de noviembre, y estamos grabando desde entrevista hoy sábado, pero por algunas restricciones, días de los fieles difundos y otras cosas, no fue posible participar en algunos programas de televisión, en lo que tiene que ver con el fin de semana, pero me imagino que ya próximamente tendrás una visita por acá por el Seibo. Finalmente, me gustaría que dieras tu número al contacto, cómo la gente sigue a la Chilin, la princesa del mambo. Chilin, la princesa del mambo, está en el teléfono 829-731-1512, o nuestra página de Facebook, Chilin, la princesa del mambo. Estamos también con las personas que nos quieran seguir en Twitter, arroba la princesa del mambo, y todos serán bienvenidos. ¿Cómo podemos encontrar esos temas tuyos en YouTube? Espere. Bueno, solo escribe en Chilin, Chilin se escribe con doble L y NG. Chilin, la hormiga, Chilin donde está, y por ahí van a encontrar mis temas. Ok, algo que se nos quedó, la hormiga es el tema que está promocionando. El tema de promoción, la hormiga. ¿De dónde sale este tema y por qué hormiga? Sabemos que la hormiga es casi siempre picante, en que hay algunas bobas, pero la mayoría hacen algo que la gente lo pone al garete. ¿Ese es el tema que va a poner al garete la gente en Navidad? Sí, la hormiga surge de las cuchillas del sejo, una ajo posta picada de hormiga a una prima, y a un tío mío le quiso hacer como una canción y empezó cantándole, ella se llama Melody. Melody, ¿qué pasó? Que me picó una hormiga. Yo tomé la idea de que me picó una hormiga, y lo adapté a mí, y lo terminé de escribir. Ah, bueno, bueno, pues ya ustedes saben, las mujeres que quieran saber de este tema, próximamente ya lo estarán oyendo, lo pueden solicitar en las emisoras, donde ya sé que el tema está rompiendo, como dicen por ahí. Los otros temas me decían que hay uno que llama ¿Dónde está? Me gustaría que nos hablar un poquito de quiénes escriben esos temas, los arreglos, y precisamente ¿por qué? O si hay alguien por ahí que no sepa dónde está, si lo andas buscando, ¿verdad? No, ¿dónde está? El tema ¿dónde está? Es escrito por mi tía también, Tulvin Romer y Rijo, hermana de mi mamá. Gracias a ella, donde quiera que esté. Ella escribió el tema y los arreglos musicales lo hizo el señor Félix Guerrero Baltasar. Ok, bueno, señores, hemos tenido con nosotros aquí a la Chilin, la princesa del mambo, en este segmento soy del Seibo, 100% soy Ivano. Me gustaría que hablaras un poquito de esto y un mensaje a la juventud. Sé que, como tú, hay mucha gente que del Seibo ha tenido que salir. ¿Qué tan triste, qué tan difícil es, en cierto modo, desarrollarse, echar adelante sueños, como lo que tienes, en un pueblo quizás donde, a pesar de vivir mucho tiempo, no eres nativa? Bueno, en realidad, salimos de acá del Seibo y todo sube en base a esfuerzo y a trabajo, pero seguimos adelante. Yo le exhorto a los jóvenes que si tienen un sueño, que los persigan donde quiera que estén, porque todavía somos jóvenes, o sea, en la juventud trabajamos para cosechar cuando estemos ya adultos, mayores. Y ya que tenemos la juventud de favor, yo le exhorto a que sigan soñando, porque lo que quizás antes fue un sueño, el día de hoy es una realidad. Bueno, señores, un mensaje a la juventud del Seibo hay que seguir echando adelante. Chilin, un placer haber compartido contigo esta entrevista. No sé, ahorita mencionaba que, en cierto modo, en edad pequeña, estabas ligada al ámbito religioso. Tu familia también me dice que es parte religiosa. ¿Hay por ahí la posibilidad que dentro de esa producción nazca algo dedicado a Dios, al que todos le debemos? Bueno, mi producción completa es dedicada a Dios, las gracias a Él por todo. Quiero, no todavía es una realidad, hacer un tema cristiano, merengue, para incluirlo en la producción, porque sería como un modo de darle las gracias, la gloria por todo lo que ha hecho con mi carrera, porque si Él no me ayuda a nadie, entonces, ya sea cualquier motivo, Él está ahí conmigo y siento el apoyo de Él. O sea, que el que yo esté, ligada no a la iglesia, sino al mundo, como decimos, no me va a cerrar la puerta de yo llevar un mensaje positivo a la gente y de amor y enfoque a Dios. Bueno, señores, ya la han escuchado y ojalá que pronto, ¿verdad?, pueda, como han hecho otros merengueros, que toda su vida musical ya le están dedicando a Dios pueda también tenerla. Usted mantenga la sintonía con su programa Seigo al Día. Chile, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos en Dios que todo el éxito que sueñas tener, cimentado en Él, lo puedas obtener. Gracias, gracias, gracias. Señor, si usted mantenga la sintonía con su programa Seigo al Día, en breve continuamos con más.